No. No. Yeah. No. Baby, dime cómo vamos a hacer, ah, ah. Vienes a ver, vamos a comernos, ah. Que cuando caso yo cocino lento, muy lento. Hasta que me pida, quédate. Y pa' qué fingir que si ella quiere sexo no va a conseguir Siempre que nos damos terminamos a la vez No nos amamos pero nos quitamos el estrés Repetimos cada vez, hey, hey, baby Como si esto fuera la primera vez En Miami, yeah Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando na' Por eso solamente llama Dime cómo vamos a hacer Tienes hambre, vamos a comernos Si te pones para mí, yo te voy a cumplir Siempre vas a quedar con ganas de repetirlo Cuando yo te di que no haya mi bicho Nos queda otra que volver a repetir Y pa' qué fingir que si ella quiere sexo no lo va a conseguir Siempre que nos damos terminamos a la vez No nos amamos pero nos quitamos el estrés Repetimos cada vez, hey, hey, baby Como si esto fuera la primera vez Hey, en Miami, yeah Como un loco, como un loco, como un loco Como un loco, como un loco Loco, tú me tienes loco Y pa' qué esperar un minuto más Un minuto más Siempre que nos damos terminamos a la vez No nos amamos pero nos quitamos el estrés Repetimos cada vez, hey, hey, baby Como si esto fuera la primera vez ¿Dónde? En Miami, yeah Siempre que nos damos terminamos a la vez No nos amamos pero nos quitamos el estrés Repetimos cada vez, hey, hey Como si esto fuera la primera vez ¿Dónde? En Miami, yeah En Miami, yeah En Miami, yeah En Miami, yeah ¡Eso! Rojo, Miami, yeah Nos encantó tenerte en el programa, rojo Gracias